Mi nombre es Arturo Calero y vengo del estudio Miracle Architectos de Alicante. El estudio Miracle Architectos de Alicante Vamos a empezar el último concurso que hemos hecho, el concurso para el Palacio de Congresos de Alicante, bueno, centro de congresos para Alicante. Un proyecto en el que planteábamos que la propuesta no fuera solo hacer como el edificio que se pedía, sino algo más, algo más que ese edificio. El lema de nuestro concurso era la playa, porque proponíamos en esencia un gran espacio público para la ciudad. El edificio se agachaba, por así decir, la impronta del arquitecto desaparecía para dejar como en sus cubiertas y las plataformas y las envolventes del edificio un abanico de espacios públicos recorridos, láminas de agua al servicio de los ciudadanos. Entonces, es un concurso que me parece importante destacar por, digamos, su cualidad de no generar algo icónico, sino que entender que en el solar ya existía ese icono, que es Alicante, su ciudad, el puerto, el mar, ver Tabarca, ver las montañas de Alicante, ver el castillo. Había tanto alrededor como tan interesante que lo que había que hacer era un poco callarse. Seguiría hablando de concursos, porque los concursos requieren muchísimo esfuerzo y cariño y tiempo. Tengo como mil anécdotas con los concursos, de concursos que hemos roto el anonimato sin querer, porque se nos ha colado el nombre en un índice, que hemos llegado tarde porque la maqueta se ha parado en aduanas, en una aventura internacional, que mandas y no sabes dónde está tu maqueta y apenas acaba llegando tarde. Concursos, recuerdo ahora la Cámara de Comercio de Burgos, cuando la hicimos, que tuvimos que coger el coche de noche e irnos de madrugada, porque si no, no llegábamos a tiempo para entregar. Hay mil anécdotas que al final, en realidad se lleva a todos los ámbitos de la vida, de la profesión, cuando uno se implica de esa manera, hasta lo personal. Estoy acordándome ahora, mientras te estoy contando esto de los concursos, que en la obra también nos pasa. Nosotros no nos implicamos mucho con la obra. Por ejemplo, la última casa, una casa en la Playa de San Juan, que arrancó en 2018. Yo en 2018 tuve mi segundo hijo, y al cabo de cuatro años, un día, visitando la casa que llevaba el niño detrás, me dice, vamos a casa papi. Y me di cuenta ahí de decir, ostras, claro, hasta él la llama así, porque debe de venir aquí casi todos los días, cuando no es mi casa. Gracias. Gracias.